Desde septiembre y hasta fin de año se estará ejecutando la primera etapa del Plan Centro que busca remozar la ciudad en distintos aspectos. La intervención es el resultado de una alianza público-privada donde interactúan coordinadamente las direcciones municipales de tránsito, operaciones, Secretaría Comunal de Planificación, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, en conjunto con las empresas privadas como HidroSim, Cosemar y Siglo Verde, sobre todo con el objetivo de limpiar, hermosear y recuperar espacios públicos. El equipo de planificación, quienes nos expusieron también todos los avances que va a tener el famoso Plan Centro, el llamado Plan Centro, que creo que va a ser muy bueno para la ciudad de Puerto Montt. Aseo y Ornato, dirección de tránsito y dirección de operaciones que está a cargo tanto Valeria Maldonado y Luciano Cruz respectivamente. Este es un trabajo de recuperación que tiene varias etapas, pero estamos hablando aquí desde la primera etapa. Así que, por lo tanto, es una alianza público-privada. Quiero aprovechar también de saludar a la gente de Cosemar, a la gente de Siglo Verde también y de HidroSim, que nos están colaborando también en esta gran empresa y en esta tremenda intervención que va a tener la ciudad de Puerto Montt, especialmente en el centro de la ciudad y que es el punto de inicio, tal como acá es el punto de partida, para lo que van a ser también las intervenciones en el resto de la ciudad a futuro. Pese a que la iniciativa busca cambiar la cara del centro de la ciudad, el llamado principal de las autoridades es para los vecinos a cuidar estos espacios que se verán remozados en un corto tiempo. El apoyo de la ciudadanía en estos espacios. Vivimos una situación compleja, estamos en una pandemia, estamos en cuarentena, pero también queremos mejorar el ánimo de la gente. Y eso en definitiva significa una responsabilidad y es una responsabilidad de todas y de todos, en donde tenemos que cuidar nuestros espacios. Cuando hablamos de abrir estos espacios peatonales, de que la gente pueda circular dentro de las condiciones en que estamos hoy, es porque entendemos también la situación que no solo Puerto Montt, sino que el país y el mundo está viviendo con la pandemia. Y este ejercicio, este trabajo que estamos haciendo, cierto, desde el municipio, en un trabajo mancomunado con el sector privado, es también incorporando a la ciudadanía. Tal como dice el alcalde, el trabajo que estamos haciendo, el que le hemos llamado la intervención 1 del plan centro, la idea es que también lo comencemos a trabajar en los sectores habitacionales de Puerto Montt. Se ha participado en algunas reuniones invitadas por la municipalidad para colaborar en este hermoso plan, porque es una excelente idea de recuperar toda la parte centro y los pasajes, los miradores de Puerto Montt. La empresa Cosemar está dispuesta y disponible para colaborarle materialmente en lo que la municipalidad nos requiera. Pese a estas mejoras y tras la consulta, el jefe comunal dijo que por lo pronto no se harán reparaciones en la pileta de aguas danzantes, que recordemos sufrió serios daños luego de los incidentes conllevados del estallido social en la primera parte de este año. La pileta tiene algunos daños producto del estallido social y los desmanes que hubieron en ese tiempo, pero está buena, hay que cambiarle algunas otras cosas nomás y nada más. Lo que pasa es que ahora nosotros no la podemos echar a andar producto de todo lo que está ocurriendo, la pandemia, así que no podemos hacer eso, pero en cualquier momento hacemos las reparaciones, que son menores, son reparaciones menores, ha resistido, y probablemente en la medida que vaya pasando este tema nosotros vamos a ir viendo el calendario, si vale la pena o no vale la pena que empiece a funcionar. En su primera etapa el plan ha considerado la intervención sobre la totalidad de jardines de 42 manzanas del casco histórico, la demarcación de más de 20 calles y más de 20 zonas de paradas de transporte público. A ello se ha sumado el inicio del retiro de elementos de vía pública en mal estado y que representan un peligro para los peatones.